Hola chicos, buenos días, buenas tardes a la hora que me estén viendo muchas gracias por pasar por este canal y pues el día de hoy les muestro cómo conseguir este comedor, un comedor super low cost, a bajo costo, pero que se vea carísimo de París Bueno, pues les cuento más o menos cómo conseguir este comedor, nosotros estuvimos viendo varias opciones obviamente de comedores pero ninguno se ajustaba a mi gusto y a mi necesidad porque muchos tenían muchas sillas, no quería yo tantas sillas los que no tenían tantas sillas no me gustaban y bueno, decidimos como que mandar a hacer cosa por cosa y es lo que en este video les voy a mostrar y bueno, pues con lo primero que optamos fue con mandar a hacer la base de esta mesa porque no encontraba como que la forma que me encantara Pedimos estas sillas tipo IMSS por internet Las cuatro más o menos fueron, de las cuatro fueron más o menos dos mil pesos y la base nos costó también mil pesos más o menos mandamos a hacer vidrio porque como tengo tres hijos pequeños es más fácil limpiar que a que pues puedan arruinar la madera entonces solo lo pedimos como contaminación así como en negro para que combinara negro madera y le achatamos las puntas pues para más seguridad por ellos esta periquera o no sé cómo la conozcan es una silla para bebé la mandé a hacer también con esta base y esta también me salió como en 700 pesos solo la pinté pues la pedí así el modelo pues yo se lo di al señor que hace esta que hizo, me hizo esta base y solo se la pedí así natural y yo la pinté y aquí pues había probado el color gris pero mejor probé el color negro y pues para que combinara con todo el comedor utilicé pintura en tono smoky de acrílica y pues me ha funcionado bastante bien para protegerla y pues así la pinté y para delimitar la pintura utilicé masking obviamente medía que altura lo necesitaba y así fue como quedó también utilicé estos cuadros que fueron entre paños de el ropero de mi abuela utilicé MDF que me sobró nomás clavos para hacer estos cuadros de decoración para pintura para el comedor solo como decoración utilicé pintura la pintura que me sobró blanca, gris y así en esas tonalidades así fue como me quedaron aún no terminó alguno el de abajo así es que si quieren ver cómo lo hago pues déjenmelo saber en los comentarios para grabarlo y fue parte de la decoración de todo el comedor así fue como se ve este comedor súper súper económico mandando a hacer cada cosa no le teman a diseñar también sus propios modelos de acuerdo a sus necesidades también pueden gastar mucho menos pidiendo las cosas en internet y es a su gusto bueno chicos esta fue la idea de este comedor muy sencillo práctico funcional minimalista y todo muy muy a bajo costo que se vea pues que se ajuste también a las necesidades de ustedes a las sillas que necesitan yo necesito la silla de bebé y pues me gustó mucho compartir con ustedes esta idea no olviden compartir este video suscribirse y nos vemos en el siguiente bye